Orga, cuatro votos. Oscar Enrique Cisniega Muñoz, 22 votos. Eduardo Mendoza Chávez, nueve votos. Serafín Peralta Martínez, 26 votos. ¿Cuántos? 26. ¿26? 26. Gracias. Emilio Castillejos Martínez, 28 votos. Por lo tanto, este honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos 64, fracción decimoquinta, inciso H de la Constitución Política del Estado, 204 y 205 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 136, 150 y 151 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, del Poder Legislativo, habiendo obtenido al menos las dos terceras partes de los votos de las y los diputados presentes en esta sesión, designa a los ciudadanos Oscar Enrique Cisniega Muñoz, con 22 votos, Serafín Peralta Martínez, con 26 votos, y Emilio Castillejos Martínez, con 28 votos. Solicito a la Secretaría, notifique al Tribunal Estatal Electoral, la terna integrada por este honorable Congreso, para que este organismo público autónomo designe a quien ocupará la titularidad de su órgano interno de control. Se instruye a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, elabore las minutas correspondientes.